...de la severa derrota con España, la caída ante Marruecos y solo pensar en la clasificación. Amigos del área deportiva de Televisión Nacional de Chile, ya están jugando en el... ...de Ricardo Parada, hay infracción, reconvención para el pescadito, tiro libre, cuidado muchachos... ...Pabel, pasa Pabel, hay gol, hay gol de Holanda. Se quedan discutiendo en la pelota, dos chilenos con el árbitro, Sabiba Tendali... ...y Holanda en tres minutos le gana Chile por 1 a 0. Tres de este primer tiempo, uno por Holanda, cero para Chile, Pabel López, claro. Parada se salva de la amarilla, porque era una falta para amarilla. Se quedan todos pajareando, juegan rápidamente los holandeses, el salvadoreño dice, siga, siga, entra Pabel. No veo bien quién va al piso, si es Riquelme, es Jara, en definitiva, quién va al piso. Y Pabel define muy bien, aquí no puedo decirle nada a Spinoza, porque le pega un... ...suben los grandotes nuestros, Bajuñán, Riquelme, está Canales... ...le pega el Mati Fernández, arriba Bajuñán, arriba John Riquelme. Bonito cabezazo de Riquelme, reacciona Fermer. Chile avisa a través de la cabeza, estaba Región, aparentemente vendido al Jaguares de Chapas. Claro, y tanto que se habla de la altura... ...un amigo de todo, Felipe Cheñó. Atención, va a jugar el Mati Fernández. Fernández al segundo palo, arriba Riquelme, arriba Canales, le queda la pelota por allá, va Puñán. La salida limpia de Trost, abriendo para Babel. Parada lo persigue, cuidado con esta contra holandesa. Por allá Trost, abriendo ahora para Oguzú. Este es peligrosísimo, la marca de José Pedro fue en salida. Oguzú que pasa, se la entrega a Flar, Flar y la derecha por sobre el travesaño. Un saque de fondo que favorece a Chile en la contra, llegó Holanda ahora. Se pierde la pelota, la salen rápidamente, pero no de forma muy precisa. Y al final el balón quedó para Cruz, que no le dio para nada bien. Marcar en la jugada anterior Riquelme, siendo una jugada, una pirueta extraña. Y claro, obviamente lo bajaron en el camino. Le va a pegar Emanuelson, Urbi Emanuelson, el hombre del Ajax. Atención con el Manuel, son Espinosa respondiendo abajo en esa pelota que siempre es complicada. Un detalle, Fernando, estaba armando la... A veces los relatores son exagerados. Sí, en los comentaristas peor. Cuidado de que va a jugar Fernández. A ver si cae el empate para Chile. Estamos en 16 minutos de este primer tiempo. Se ponía de acuerdo allí con Jara. Fernández, Fernández por sobre el travesaño, lamentablemente. Pero Chile no juega mal en 16 minutos, salvo ese error que duele tanto. Porque es tan evidente. El holandés por parte de Chile, que claro, te cobraron y te cobraron. La actitud que tuvo antes del remate demostró que estaba dubitativo. Miren los corners, 4 para Chile. Dominamos, pero no la metemos. Matías Fernández va a buscar por arriba. A ver si gana Chile en el empate. Arriba Fernández, arriba Canales. Mermere se queda con la pelota. Chile ha ganado por arriba en los lanzamientos del rincón. Lo ha ganado todos. Increíble, el loto está súper acumulado. Loto y revancha reparten 2.500 millones este jueves. No dejes pasar tu oportunidad y juega tu loto. Bacuñán intentaba salir. La pelota la roba Krauss. Se la deja Ogussu a Belli. Ahí está Ogussu abriendo ahora para Finken. Atención con Finken. La derecha de Krauss. Y el nuevo aviso de Holanda en 27. Eso en la derecha. Y el susto para Chile y para Spinoza. Una pelota que se había perdido. Le pegó una pasada a Emanuelson. Llegando tarde. Y lo de Ogussu más espectacular que efectivo. Se ve lindo. Pero no trae ningún resultado inmediato o específico. Van der Strauss. Cuidado con este lateral que es un centro. Cuidado que está buscando por allá. Ronflar. El centro y fue en salida para sacar. La pelota salió. Dice el juez asistente. Y por tanto es lanzamiento de Rina que favorece Holanda. El chapita salvó en el centro de Ronflar. Muy bien fue en salida. Me parece Fernando que Chile está pegando más en este partido. Parece que hay una instrucción de ir más fuerte. Solo Jara está sin amarilla. Atención con Emanuelson. Le pega muy bien el zurdo. Ha buscado por abajo en los dos tiros anteriores. Solantay muy preocupado. Ojo con el primer palo dice. Emanuelson. Por sobre el travesaño. Otro susto para Chile en 38. Uno por Holanda. Cero para Chile. La roja es pasión de multitudes. Presto Barbexel de Chile también. ¿Qué esperas? Ve por la tuya. Por fin se juntaron. Tiene que bajar más Fernández a pedirla. De repente se mete muy arriba. Y la defensa sale con el pelotazo. Tiene que bajar más. No aislarse tanto. Le va a pegar Fernández. La pide Bascuñano. Fernández hacia atrás. Va a levantar Pásquez. El centro. Le queda Muñoz. Pégale. ¡Muñoz! Bermar se queda con la pelota. En 41. La derecha de Muñoz. Pudo haber sido el empate para Chile. Vivísimo el arquero para ir esa pelota. Lamentablemente dio en alguien. Pero le va a pegar Gonzalo Jara. En el instante en que se acaba el primer tiempo del partido. Chile cae frente a Holanda por 1 a 0. Gol de Ryan Babel en pantalla. Cuando recién comenzaba el partido. El gol cayó a los 3 minutos por una equivocación. Por un error grandote. De dos jugadores que se quedaron discutiendo con el árbitro. Y no vieron, no apreciaron como Holanda renudó rápidamente el juego. Los pillaron en el fondo. Y Babel anotó la única cifra de este compromiso. Quedan 45. No se lo habíamos visto. Comienza. Amigos del área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Ya se inicia el segundo tiempo. Uno por Holanda. Cero para Chile. Mucho lo vive a través del área deportiva de Televisión. Flar. Con Flar. Valpicio y gana. Se junta con Babel. Babel y Oguzú. La marca es de Montesinos. Oguzú. Oguzú. Sobre Jara y sobre Montesinos. Oguzú. El freno. La pide Emanuelson. Bien Montesinos. Pero el rebote le cae a Urbi Emanuelson. Ahí está el hombre del Ajax. Tocando con Drost. Este con Flar. Flar y Maduro. Maduro. Babel. Babel. Emanuelson. Buena pelota para Maduro. Le puede pegar. Atención. Maduro. Saque de fondo que favorece a Chile. De hecho de Maduro inquietando a Espinoza. La elaboraron largo rato los holandeses. Al final quedó Maduro en posición de gol y llegó justo para desequilibrarlo. En Holanda con Carturina del mismo color. La barrera más atrás por favor. Gracias. Tiro libre peligrosísimo que favorece a Chile. En 12 minutos de este segundo tiempo. Ojalá que caiga el empate. Vamos Chile. Vamos que se puede. Atención. Va Fernández. También Jara. 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 La pelota se va. Por centímetros desviada. Gonzalo Jara. Y Chile avisa mediante pelota parada. Se abrieron los hombres de Chile que estaban en la barrera. Uno de ellos parada. Quedó el espacio. No le dio bien Jara. Se dio fuerte. Ron Blart. Y Jerome Drost. Drost. Jugando con Emanuelson. Emanuelson. Bascuñán que falla. Frente a Oguzú. Pasa Oguzú. Va Oguzú. Oguzú. Espinosa le dice que no. En 18 minutos. Zurda de Oguzú a Bellí. Y el susto para Chile. Ahí quedó Oguzú. Se sacó dos hombres de encima. Había refalado Bascuñán. Pero su remate fue muy, muy recto para uno. Enmarcado por Tiendali. Se acercó de una manera menos esperada a Chile. Pero ahí está. Una aproximación más que una oportunidad de gol. Se viene otra vez Vinken en Holanda. Vinken busca a Oguzú. Cuidado Jara. Oguzú se quiere meter. Siempre Oguzú. 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 Espinosa. Oguzú. Espinosa. Y todo se acaba porque se sanciona finalmente. Tiro libre que favorece a Chile. Le pongo de pie a Fernando. Y Chile ya fue ya rápidamente. Se pasó. Se pasó. Magistral. Tremendo. Enorme. Espinosa en esta última jugada. Espinosa. Tres veces robó el gol a Holanda. Espinosa. Me recordó el Condor Rojas. Espectacular lo de Londra y Puerto Montt. Impresionante. Si eso es de super arquero. Ay Dios mío. Qué partido. Este estadio Fernando está a punto de fallar. Vamos a ver por qué le entra Tudela. Se juega Chile. Montesinos devolvía. Luchaba allí Muñoz. Maduro. Kraus. Parada. Luchando y ganando finalmente. Con metros de ventaja. El Mati Fernández. Abriendo para el Nico Canales. Que puede ser. Puede realizar la última acción de este partido. El Nico Canales. Candidato a salir. Por el ingreso de Tudela. Canales hacia atrás para Muñoz. Muñoz y el Mati Fernández. A ver si gira el Mati. Ahí está Fernández. 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 Quiere meter el centro. Fernández. No llega nadie. Riquelme le puede pegar. Ahí está Riquelme. Quería pasar Riquelme. Muy zurdo. La salida en la contra ahora de Babel. Allí está Babel. Pasa Babel. Cuidado con esto. Mal parado Chile. Babel. Enfrenta Jara. Pasa Babel. Le queda Gusú. Espinosa. Gol de Holanda. 27 minutos del segundo tiempo lo dijimos. Mal parado Chile. Chile cuando da unos metros de ventaja se suicida inmediatamente porque el fondo chileno es extremadamente débil. En el minuto 73 de partido. Ogusunos da el gol. Dos para Holanda. Cero para Chile. Ogusunos. Tiene una pelota que había sido conjurada pero alcanzó reacción de Babel y como le dio a un toque a Soquí falló lamentablemente Espinosa que había tenido una actuación sobresaliente. Sin embargo en esta jugada pese a que le da con mucho efecto un remate complicado pero de todas maneras se le va bajo el cuerpo al golero chileno. Cuando entra en definitiva por parada el número 11. Que Chile no se ha creado ocasiones claras de gol en esta segunda etapa. Vistas. Está intentando Holanda a través de Dali. Y ahí va Vinkian. Y atención que Collins nos cierra. Collins nos cierra. John Collins. Pone la lápida. Collins Jones. Sí señor. El hombre del Fulham inglés dice This is the end para Chile. Claro. Es algo que vimos en algún momento frente a... Pasado cierto momento cuando se ve que el partido es irremontable. Se relajan un poco las marcas, el equipo pierde consistencia y es muy permeable en el fondo. El desborde. El centro. Muy solo Collins que había entrado recién nada más. Y marca el tercer gol. Asunto concluido. Ya llegará el tiempo del análisis. Quedan 10 minutos todavía de partido. Ahí está el desborde de Vinkian. Pero... Y el ganador de esa llave jugará semifinales con Marruecos o Italia. Era la parte más fácil del cuadro. Eso es lo que duele. En fin. Por el otro lado va España, va Brasil, va Argentina. Y aquí va Morales. Atención. Morales quería pasar pero no puede frente a Drost. Hay... Chicos destacables que también son de proyección para el fútbol chileno. Sin duda alguna. Chicos que pueden dar y mucho en primera división. Y que pueden ser base de un trabajo futuro. Pero también convengamos en que esta generación de chicos chilenos no tiene nada que ver con el descenso programado. Tanto es así, cuidado que viene John, viene Spinoza. Tanto es así que la mayoría de ellos no son titulares de sus equipos. Y algunos ni siquiera van a la banca. Así es que no tiene nada que ver con el descenso programado. Claro que es que... Gonzalo Jara desde el fondo. Suizor Long ganaba. El que aparece es Frank van der Strauch. Desde el fondo. Ahí está van der Strauch. Profunda pelota para Wink. En la pide Babbel. El centro. Babbel. Colin John. Extraordinario. Estupendo. Baja estral. Gigante estuvo Schreck. Así le dice. Carlitos se mandó la última en este campeonato mundial. Y fue muy buena. Bien Carlitos. Bien Spinoza. Tremenda contención frente a Colin John. Grande Schreck. Salida en el fondo con Sebastián Montesinos. Me faltaba un partido de cuarto. Brasil enfrenta Alemania. Es el que estaba buscando. Sebastián Montesinos va a jugar en saque de costado cuando el partido finaliza. Termina la participación de Chile en el campeonato mundial de Holanda 2005. Tres para Holanda. Cero para Chile. Nos duele en el alma porque nos ilusionamos. Sobre todo después del primer partido. Pretendíamos más. Pero ojo. Con la competencia actual no podemos pedir más. Suficiente se hizo llegando a un campeonato mundial. Me parece que el objetivo también de alguna manera se consigue entrando por la ventana. Se lo concedo. Pero entrando igualmente a los octavos de final el objetivo se consigue. Y se cae finalmente a un fútbol que es más y mejor por estructura, por organización y por campeonato. Y por si todo eso fuera poco, todos los chicos o la mayoría de los que hoy fueron titulares con la camiseta naranja actúan permanentemente como titulares en ese campeonato que es varias veces mejor que el nuestro. Entonces las diferencias en el campo de juego son notables. Son abismantes. Por ello y mientras lamentablemente no se mejoren las condiciones estructurales de nuestro fútbol simple y llanamente podremos aspirar a esto. A pasar una rondita. A llegar octavos de final. Y si hay suerte y el fútbol...